buenas gente estamos en fiar en otro capítulo más y en el capítulo anterior palme como un cabrón la verdad estábamos en punto de entrada este que había guardado yo pues quedan poquitos capítulos ya y ya os digo nos quedamos en la parte donde morí en el capítulo final porque de aquí no había forma de avanzar no hacía más que morir a ver si ahora me lo paso venga venga a este me lo quito uno menos tiene que venir más cuidado con este otro menos no este hermano este este el que me mata siempre es un ottocho que hay allá atrás hay un ottocho allá atrás que siempre me mata bueno ahora me ha matado este es que el arma tiene muchísimo retroceso y no la controlo a ver un segundito y vale primero me enchufo el botiquín porque es que estoy ya medio muerto vamos a empezar con esta reventamos aquí a todos uno fuera dos fuera tenemos uno aquí creo que le matado la puntada es no tener granadas vale muerto ese también no han caído eh joder ese fuera vale vamos a hacer aquí un f5 porque creo que falta el tocho voy a curarme y el tocho muere de varios disparos la verdad habría que pillarles a estos las armas está viniendo a alguien vale vamos pillando valillas debería haber más no una dos nos vamos mierda me equivocaba de botón vale tenemos aquí un botiquín no tenemos dos a ver si por aquí los podemos pillar mejor me han detectado rápido eh hostia esa me ha dado eh no por ahí no me convence a mi eh le he matado no creo eh que hijo puta dispara rapidísimo no me ha matado de milagro eh me lo he cargado hijo puta uff casi palmo eh darme balas porque me van a hacer mucha falta f5 antes de nada tenemos granadas perfecto escopeta no me interesa pero esta si que me interesa cual es esta a ver vale esta es la de los misiles a ver la otra no la quiero tirar eh voy a tirar esta tenemos 5 pero es que esta es muy potente vale más 5 balas de esta que no se cuantas de la otra eh vale nos estamos inflando a botiquines tenemos 3 vamos a ir con esta por donde es por aquí arriba tal vez guardando punto de control siempre se laguea no al al guardar el punto de control me habría atropellado el cabrón moríos para mi uno fuera pero falta otro eh este no ha muerto ahora si hay más amigos aquí eh hay 3 mierda pues de puta es que están por todas partes eh por suerte hemos guardado a ver fallo mío porque he ido aquí muy a saco aquí rápido porque si no nos atropellan vale uno menos con toda la cabeza gilipollas no se que revento ahí pero vamos me ha venido cojonudo todo miedo eh vale creo que no salen más aquí había un botiquín F5 uno menos diría que dos menos todos los que están viniendo eh toma por culo y esa por si acaso valillas es por aquí ¿no? el complejo está ahí delante parece que la mayor concentración de enemigos está en esa zona hostia pues se puede complicar aquí la cosa eh tenemos 3 botiquines no son muchos espérate no si me caigo luego no puedo subir por ahí ¿no? creo que es por ahí arriba por aquí me gusta más cuando veo a la niña y tal ¿no? eh los momentos estos de miedo que pegarme a tiros con ellos vamos bien punto de control guardado por aquí su puta madre corre se la suda eh si se tienen que estrellar y palmar por ahí lo hacen esto me huele a emboscada puede ser por allí o por esta puerta botiquín después de que un helicóptero del ejército se estrellase en el tejado de un hotel abandonado se registraron enfrentamientos violentos en las cercanías todo me huele a emboscada a mí eh esto también vale supongo que es por aquí pues yo os digo eh de los capítulos finales porque a lo mejor le quedan dos o tal guardando punto de control muy bien lo único que no está optimizado no no sé si está muerto toma eh hijo puta quien me ha matado pero si te estaba reventando dice contacto y le he reventado ahí hay uno vivo hijos de puta que os veo uno fuera no quiero gastar este arma prefiero gastar esta quien más me queda creo que no hay más ¿no? vale esto no le veo yo salida no esto no tiene salida no me jodas a ver es por aquí tiene que haber alguna forma de por aquí tal vez no te apagues de interna no por aquí por aquí no darme cosillas que me van a venir muy bien coño coño que hay más ¿dónde? oh puta la traición no se vale vale subimos por aquí imagino por las escaleras así mierda 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 es que te salen la traición los cabrones pero bueno va a ser rápido toma por culo ese no sé si ha muerto el que ha caído diría que sí vale era por las escaleras subiendo por el otro lado subiendo por aquí si no me equivoco vale pero antes de subir me atacaban ¿no? no sé que he reventado ahí sube sube espero que no me disparen voy a meterme un botiquín por si acaso uno menos vale tenemos que cruzar al otro lado tenemos que llegar a esa escalera ¿cómo? por aquí a ver por aquí ¿qué hay? lo mismo tirándome por aquí ¿no? no creo o cruzando por aquí no aquí hay cosillas escopeta no me interesa espérate tengo cuatro balas de esta de esta no tengo voy a llevarme la escopeta ¿no tenéis armas? creo que las armas si no las pillo en un tiempo prudencial ¿no? desaparecen o algo ¿qué arma es esta? vale esta me gusta hemos subido por aquí pero ahora ¿hacia dónde vamos? porque esa puerta está cerrada habría que subir por la de arriba por aquí no podemos subir ni de coña tirarme por ahí es muerte pues yo creo bueno no no creo nada creo que estoy perdido eso sí tiene que haber una salida por algún lado no la estoy viendo esto es una habitación cerrada deberíamos subir por ahí pero no o sea el bicho este no salta más vale vamos a bajar a ver por dónde puede ser por aquí en todo caso que es la única ruta que he visto y tirarme por aquí abajo lo que pasa es que lo mismo me tiro y no es por aquí esperemos que sea por aquí tenemos camino abajo camino arriba vamos a echar un F5 tenemos pistolita no sé si tirar esta escopeta tiene mucha vamos a dejar ahí la pistola de momento y supongo que este camino comunica creo que vamos bien esto huele a boscada que me van a salir de ahí vale punto de control vamos bien te mueres ya o qué a ver la escopeta es más para corta distancia ¿no? como todas uno menos coño que está aquí no le veía hostia el toto vale necesitamos que nos cargue lo de poder parar el tiempo porque si no a este no sé si le reviento tres tiros le he tenido que meter F5 muere vale de esta ya no nos quedan balas tenemos escopeta esta y nos llevamos esta tiramos la otra para llevarla sin balas botiquín que rico aquí hay algo no no puedo pasar vamos pillando armadura también hostia cuidado que ha sido eso que este bidón espérate no me fío ese bidón lo voy a flotar que luego me lo estallen a mi en la cara y no mola quiero ese botiquín lo necesito como pasamos no lo puedo coger desde aquí ¿no? pero hay un arma ahí o eso que coño es es un arma ¿no? hostia ¿por dónde ha pasado ese? bueno a lo mejor tenemos que pasar desde arriba ¿no? que comunicará imagino vamos a curarnos F5 no voy a derribar el barril por eso porque me puede servir puta granada oye me quemo con el fuego o algo vale 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 eh que te veo toma pollo hijo de puta es que no se ve nada con tanto polvo tío pero ellos sí que me ven coño pensé que era un tío y es un arma toma división botiquín ahora sí que voy teniendo más ¿eh? ¿qué arma es esta? coño el de los misiles otra vez este arma mola mucho porque mira lanza como estacas ahí de metal mira en toda la cabeza le he dado a este en todo el ojo ahí y es que es más grande que su cabeza casi vale esa es la escopetilla no me interesa la niña niña ¿dónde estás? está cerca su presencia aquí es fuerte ¿sí? mejor así le vemos más espérate vamos a mirar esta de aquí primero si es que me deja pasar claro no no me deja vale su presencia es fuerte a ver si la vemos estaría bien guardando punto de control niña a la juja ¿quién hay ahí? está blindado eso hijo puta que me matan la granada la granada me la ha comido y eso también es que no veo tío ahí te veo ¿quién cojones se está tirando granadas así todo el rato este de aquí este cabrón toma ayuda muere se queda pegado en la pared ¿sabes? tenemos granadas ¿cómo se usaba esto? espérate espérate vamos a hacer un F5 porque siempre me tiro las granadas a mí mismo era con la G ¿no? no, no le he dado ¿qué arma es esta? o sea y esta arma es nueva creo que no lo he usado en la vida 25 vamos a quitar las copetillas 541 no sé si lo mismo me conviene pillar la otra por el tema de balas de momento esta yo creo que es más potente bueno creo no estoy seguro aquí no había gente vale pues ¿esta cuál es? coño ¿cuál tiramos? porque tenemos tres bastante buenas estas no sé cuáles son no, me voy a llevar esta tres bastante potentes lo que pasa es que vamos un poco mal de balas ¿y esta cuál es? no sé pero me da a ver llevamos armas ahora mismo yo creo que bastante potentes ¿eh? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué coño haces? si yo no tiro ninguna bomba no sé qué coño ha pasado ahí a ver vamos a por las armas otra vez una era esta no, me falta una que no era la que tenía una dos vale ya sé cuál me falta era era esta ¿no? no, esta no es esta esta es no sé qué coño pasó todo ahí que se ha tirado una granada sola yo no le he dado ningún botón vamos a hacer un F5 aquí por si acaso a ver este arma qué tal es porque no sé qué dispara realmente creo que no lo hemos probado nunca se aproximan coches patrulla de la ATC por el oeste parece que la cosa va a ponerse jodida que se ponga que se ponga tiene que ser potente este arma porque si tiene poquitas balas punto de control esta zona no me convence coño hijo de la gran puta no lo esperaba a ver lo malo de estas armas que yo llevo son potentes todo lo que tú quieras pero son lentas son armas lentas y hay que tener cuidado pero bueno ya no me pillan de sorpresa otra vez vale ¿por qué me matan? creo que es por mí creo que este arma es muy potente y es como no sé si será un bazooka o algo así y creo que se mueren por eso digo me muero yo por eso del impacto al disparar así que vamos con otro arma y creo que me atacan también por la espalda sale uno por aquí delante y otro por detrás me parece te veo hijo de puta ¿era solo uno? creo que hay dos ahí estoy viendo otro cuidado con estos que no los ves que no los ves venir tan fácilmente y te revientan imagino que alguno más saldrá no escucho pasos he visto uno he visto uno hijoputa para atrás estamos muy fuertes ¿eh? he fallado esa no la fallo he oído algo por ahí atrás tengo miedo punto de control ¿me disparan a mí o a quién? no sé qué arma lleva ese pero tiene pinta de que revienta no se ve nada con la nibla a ver este arma qué tal es cuidado que esa me la como no se ve mala ¿le he matado? no los cojones le voy a matar le damos de su medicina pero avanza coño el impacto gente el impacto me ha matado vale mejor ¿eh? así nos ahorramos balas porque vamos directamente con estas creo que ya está muerto ¿no? o no ha salido más rentable y la saco incluso vale esta ya no tiene así que nos llevamos esta esos están muy tochos ¿otro? no me jodas a ver recarga recarga que no nos pille recargando luego a ver si le podemos pillar de proteja hijo de puta casi me mata muere cabrón y dame un arma ¿eh? a mi no me jodas encima no me da nada no me fío ¿os vais a levantar o algo? no, no ¿qué? ¿sois civiles? sí de la ATC de estos que no, que no que no que no, que no que no, que no soy yo ¿te mueres o qué? toma por culo debería pillarle armas a estos sí, de hecho vamos a quitarnos esta y me llevo esta o la otra 45 esta es mejor vale por ahí nada por aquí he entrado yo ¿por dónde coño es? tiene que ser por aquí yo diría que entrar por aquí ¿no? correcto yo he entrado por aquí por aquí ¿ahora salen ya sin armadura o qué? mira que tres tiros vale vale por aquí tiene que ser eso sí revientan ¿eh? mierda me equivoco el botón esto parece que es una puerta correcto oh qué rico armería ¿qué hay? a ver no sé si quitarme esta ¿eh? tenemos 10 sí prefiero llevarme estas tiramos la otra total cámaras ¿se ve a la niña o algo? hola niña ¿estás por ahí? no pues gente vamos a ir dejando por aquí el capítulo y poco más nos vemos en el próximo